¿QUÉ ESTÁS GRABANDO? ¿KÉ ESTÁS GRABANDO? ¿QUÉ NOS MÁS EL AIRRITA? A ver, hazlo para acá. Mirá por favor, hazlo para arriba. ¿Qué hace la cámara? Ah no, es que no tiene nada. Buenas noches, al hemiséisimo quinto concierto. Al hemiséisimo quinto concierto. Bueno, 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 bueno. 1,2,3, BAH! pasan los años, pasa tu vida, pasan los meses, pasan los días, pasan las horas, también los minutos, este puede ser, tu último segundo, oh, historia, oh, historia, oh, historia, oh, historia, oh, historia final, una mañana, muy temprano, en tus sueños, te quedarás, no lo jamás, esa es tu día, vas a morir, oh, historia, oh, historia, oh, ¡HISTORIA HISTÓRICA! ¡HISTORIA FINAL! ¡La mayor de la locura!